La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe Bueno, estamos entonces con la comunidad senegalesa acá en Granbur Un poquito, a veces cuando hablamos de discriminación Se discrimina por varias causas Una de las causas de discriminación es que se discrimina por lo distinto Y a veces se discrimina por ignorancia ¿Por qué? Porque no se conoce Cuéntenos un poquito, cualquiera de ustedes, el que quiera ¿Cómo es Senegal? ¿Dónde queda Senegal? Senegal es un país que queda en el oeste de África, África Occidental Contanos un poquito cuál es el paisaje de Senegal Porque la gente acá en Granbur no tiene ni idea cómo es Senegal Así es que en Senegal es igual como vivimos acá Somos gente tranquila, educada y de cultura y religiosa también Religiones, estamos hablando de religiones Por lo que he leído, obviamente, en estos últimos días Hay varias religiones en Senegal ¿Ustedes de qué religiones son? O por ahí, algunos de ustedes Sí Somos musulmanes ¿La mayoría son musulmanes? Sí, es que en nuestro país, por ejemplo, si son 100%, 80% son musulmanes y 20% son cristianos 20%? No, no tenemos problema con las religiones, es una historia igual Como viste que nuestro país, como Nigeria o otros países, tienen problemas entre religiones como cristianos y musulmanes Que están haciendo atentados, bombas, matando Pero en nuestro país hay paz De modo es muy limpio ¿Todos son musulmanes? Sí, somos todos musulmanes ¿Y dónde pueden profesar la religión acá en Gran Burra? ¿Hay algún lugar? ¿No hay mezquitas? ¿Ni nada parecido? No ¿No? ¿Y dónde profesan su fe acá en Buenos Aires? Sí hay mezquitas Capitán, Palermo 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 Sí, Alberti, San Juan Ajá Y en cuanto a idiomas ¿Qué idioma habla un senegalés? No, en senegalés no tenemos... En nuestro país no tenemos idiomas, tenemos dialecto ¿Dialectos? Sí, pero es que fuimos la colonia de Francia Así que en nuestro país estudiamos el francés Ah, a las chicas les gusta mucho el francés Decinos algo en francés, ¿sabes? Para las chicas de Gran Burra en este momento Están mirando Pero aparte de esto hay más de 15 dialectos diferentes Como me preguntaste antes Diferente racial Como viste que yo y ellos Hay un poco diferente Porque ellos son Wolof Y yo soy Pulat ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo así despacito Para que nos quede a todos? ¿Cómo es? ¿Cómo es la etnia, la raza? Sí, diferente racial hay allá Ellos son Wolof Y yo soy Pulat Por eso Soy un poco diferente que ellos Son más altos que yo Y te dije ¿Pero son más lindos que ellos o son? Ah, no No creo Y ustedes, digamos La otra etnia, por decirlo así Porque no me quedó el nombre ¿Sí? ¿Qué viven en comunidades diferentes? ¿En espacios, territorios diferentes? ¿O están todos mezclados? No, estamos todos mezclados ¿Están todos mezcladitos? Sí Ajá Y entonces, digamos Estos idiomas que recién mencionabas O dialectos ¿Son derivados del francés? ¿O son idiomas nativos africanos? No, son nativos africanos Ajá Son nativos africanos ¿Podés decirnos los nombres? Porque por lo menos Para que alguno busque en YouTube O donde sea Yo soy pular Y ellos son golof Ajá ¿Pero eso no es racial? ¿También no es el idioma? Es racial Pero es dialecto Porque los pular Hablan pular Y los golof Hablan golof Y los serer Hablan serer Y los bambara Hablan bambara Y los yago Hablan yago Hay un montón ¿Podés decirnos algunas palabras En bolof Justamente para que Para escuchar Y entender Cómo hablan Sí, por ejemplo Para saludar Ajá Como yo te digo Hola Es Nagaref Ajá Nagaref Nagaref, sí Ajá También saludamos Como los árabes Alam alaykum Ajá Exactamente Desde el punto de vista religioso ¿Y los otros ¿Cómo saludan? Los muchachos A ver Hay algunos que están más silenciosos Cuéntenos Es lo mismo Porque yo hablo El yáleto Norenoello Ajá Hablo mi yáleto Y hablo también Norenoello Buenísimo Me decían Y esto cuando veníamos charlando Para acá Que entre ustedes Son muy solidarios ¿Sí? De hecho Viven en comunidad ¿Sí? Han hecho una pequeña comunidad Como quien dice también Acá en Granbur Y me contaban Entre otras cosas Que incluso Este Las comidas Son comunes Las hacen Hacen sus propias comidas acá Teniendo en cuenta Y comiendo Los mismos sabores Que en África Sí Cuéntenos un poquito Algunos de los que no hablaron ¿Qué es? ¿Cuáles son los sabores De los africanos? De los senegaleses africanos ¿Quién cocina De los cuatro? Arroz Nosotros Nosotros Y Comemos más arroz Arroz Sí Arroz con pescar Arroz con carne Arroz con pollo Algo así ¿Hay una diferencia En los sabores De los que comen Los argentinos Por así decirlo Porque la verdad Que comemos De todo Y todo mezcladito Es que la diferencia De la comida Es que Nuestra comida Suele tener Muchos picantes Es la diferencia ¿Qué picante? ¿Qué picante usan? Roja Pimente roja Verde Usamos Todo tipo de Pimente Y picante Picante negra Y Otra cosa En nuestra religión También No nos permite No nos permite Atienda Atienda No, eso En nuestra religión No nos permite Comer Como cerdo O chancho O tomar alcohol No tomamos No hay ninguna Que tome Y en la comunidad Senegal Es que hay Acá El Gran Bu Trabajando Yo soy el único Que fuma Y los demás Te fumo Ah ¿Pecó? ¿Eh? ¿Usted peca entonces? Es un pecador Porque fuma Ah, sí O sea Tienen esta particularidad Entonces Por una cuestión religiosa No toman alcohol No tomamos alcohol Digo Porque esto es también Algo que Particularmente para nosotros Este Digamos También nos diferencia Y es también importante Conocer Esta Esta cuestión ¿Cómo es Vivir en comunidad En Senegal? ¿Sí? ¿Cómo es vivir en comunidad? ¿Viven En familias Extensas En familias Como acá Que vive Simplemente Padre Madre Y nada más? No Son diferentes Culturas A ver Contanos un poquito Las diferencias Entonces Así conocemos Allá La mayoría Todavía En la misma casa ¿Entendés? En la misma casa Vivimos con su padre Su madre Hermanos Hermanas Tíos Allá Nosotros Costumbre Vivir juntos Acá también Cuidado Acá Nosotros tampoco No somos tan diferentes Por ahí en Buenos Aires Y en Capital La gente Es de Digamos De familia La familia más chiquita Pero en el interior Es más común Por ahí Que haya Familias extensas ¿Sí? Donde Están todos Viviendo en un lugar común ¿Sí? ¿Por qué viene ¿Por qué viene Un senegalés ¿Por qué viene Un senegalés A la Argentina En el sur De América del Sur? Contanos ¿Cómo? Nosotros Vimos acá Para trabajar ¿Vos tenés familia En Senegal? Sí Tengo familia En Senegal Ajá Y digamos Familia Quiero decirte Hijos Y demás ¿O? Sí Tengo hijos De mi mamá Y papá Todas Son allá ¿Cómo es vivir Tan lejos A miles y miles De kilómetros? Difícil Con Skype O Facebook O Facebook O Facebook Sí Muy bien ¿Y ustedes? Sí ¿Sí? Sí Yo vivo Junto Con mi hermano Mis hermanas En este momento En este momento Por ahí Te pueden estar viendo Dentro de un rato Cuando subamos ¿Qué le dirías A la distancia? Es un poco difícil Yo diría Pero como allá En nuestro país No tenemos la oportunidad De trabajar De tener trabajo Así que por eso Venimos acá A buscar Otra vida mejor Porque Cuando venimos acá Pensábamos Que acá está Mucho más mejor Que allá Porque no hay Mucha diferencia Y el problema Es que Para volver En nuestro país No es tan fácil Como crece Si fuera fácil Casi la mayoría La mayoría De los que están acá Volvieron En nuestro país Porque Muchos están sufriendo Con el trabajo Que hacen Y no están Ganando Dinero Y ¿Sabes? Es un poco difícil Yo diría O sea Las expectativas Digamos Económicas En los últimos tiempos Han modificado Un poco Así Y ¿Cómo llegaron A Buenos Aires? Porque Una de las cosas Que leí Es que por ejemplo Muchos senegaleses Han ido Primeramente A Brasil Las primeras Personas Que llegaron De este país Para nosotros Tratan del 2001 Más o menos 2000 ¿Cómo llegaron Ustedes? Digamos Porque Seguramente Nos agarraron El mapa Y pusieron el dedo En el primer lugar Que cayó Y vinieron a la Argentina ¿Cómo fue? Venimos Como Lo demás Como Allá En Senegal Argentina Acá no tenemos Consolado Pero Argentina Tampoco Tiene Consolado En nuestro país Así que Buscamos un visor De Brasil Y cuando llegamos En Brasil Tomamos Un autobús Y venimos acá Como los demás Hicieron O sea Ustedes Están en una situación De indefección Muy particular No tener embajada No tener consulado Sí Acá no tenemos Porque cuando Necesitamos un pasaporte Un documento De nuestro país Tenemos que ir Hasta Brasil Hasta Brasil Y este Digamos Con sus familias A la distancia Y teniendo en cuenta Esta realidad De que están Tan lejos ¿No? Y también Necesitamos Un mensaje Necesitamos Por ejemplo El gobierno De acá Que tenga Contacto Con los Opales Como acá Ya casi hay Más de un millón De Senegal A veces Y yo diría Que es un poco Raro Que no tenemos Consolado Y esto Así que Si pueden hacer Pasar Que para que no vea El gobierno Que tenga Contacto De Senegal Y Argentina Para que la cosa Sea más fácil En los senegaleses Que están acá En los En Argentina Muchos de ustedes Piensan entonces En quedarse En este país Si La mayoría Porque hay algunos Que están acá Y las cosas Se les va bien Así que Ellos no piensan En salir acá Bien Entre Las diferentes Cosas que han Vivido En los últimos Años Particularmente El mundial Ustedes han Seguramente Mirado el fútbol ¿Miran el fútbol En Senegal? Así ¿Cómo han vivido Particularmente El fútbol En la Argentina? Así Jugaron Son muy buenos De jugar En el fútbol ¿En Senegal Jugaban al fútbol? No ¿Viste el mundial 2012? Ajá ¿Lo viste o no lo viste? Sí No conocía Nuestro país Fútbol Y hasta Nos optamos De final En Senegal Porque hemos ganado Francia Y Suiza Y Nos empatamos Con Nuguay Y hemos ganado Dinamarca Y nos eliminó Turquía Turquía Le ganaron A los franceses Que fueron Los que los colonizaron En una época Así ¿Cómo se siente eso? Particularmente Haberle ganado A los franceses ¿Eh? A ellos se sintieron mal Pero a los senegaleses Contentos Contentos ¿Qué es este? Ustedes entienden Por colonización Hoy Son un país independiente Sí Este Digamos Los países africanos Son De los últimos Los últimos Territorios En descolonizarse ¿Sí? Dejar de ser Colonia de Particularmente Por ahí De algún País europeo ¿Ustedes Cómo viven eso? Eh En la cuestión Del idioma En las costumbres En la historia De Senegal No, no te entiendo Sí A ver Eh Eh Senegal Fue una colonia De Francia De Francia ¿Sí? ¿Cuándo se independizó De Francia? En 1944 Creo Hace muy poco Podríamos decir Históricamente Pero Es A ver No Diez años No sé Una década Con la Argentina Porque acá La independencia Con España Era 1800 1800 1800 Claro Hace una década ¿No? No, hace ya Dos siglos Dos siglos Dos siglos Nosotros Nosotros en 1810 Y en el 2010 Festejamos El segundo Bicentenario O sea Lo que era Perdón El bicentenario De la revolución O sea Cuarenta y pico Es muy poquito O sea O sea Hace muy poco tiempo Vos sos de las Primeras generaciones De Senegaleses independientes Por así decirlo ¿Sí? Sí ¿Todavía se siente La presencia francesa En Senegal? No ¿No? No Sí, pero seguimos Estudiando El dialecto Del francés Ajá Ah Vos llamás Dialecto Al idioma Al idioma Al idioma Del francés Digo ¿Siguen estudiando En las escuelas El idioma francés? Ah, sí ¿Y el idioma oficial De Senegal ¿Cuál es? Ah, francés ¿El francés Es el oficial? Ah, sí Ajá Bueno Un poquito era Conocer Como recién les decía Un poco Del África En la Argentina Y Invitarlos A una primer charla ¿Sí? Sería interesante Después ver Y Contactarse Con otros grupos De compañeros Amigos Africanos Que nos cuente ¿Cuál es su realidad Acá en la Argentina? ¿Sí? Por lo que veo En definitiva Esto es un problema Particularmente El caso tuyo Mara Con el tema De los inspectores De acá Del municipio De Malvinas Argentinas Pero Realmente Es interesante Que A pesar de este problema Ustedes puedan ser Conocidos Y reconocidos En nuestra comunidad Como parte integrante Como parte integrante Y parte sustancial De nuestra comunidad En esta diversidad Hermosa Que significa Vivir en la Argentina Les agradezco A ustedes Por bueno Esta es la primera charla Y bueno Seguiremos después Charlando con otras cosas Para que Este pedazo de África En la Argentina En Gran Burg Sea conocido Por todos los vecinos ¿Sí? Muchísimas gracias Gracias